¡Gol! 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 Hugo Sánchez Mexicano Es todo un profesional A equipos españoles Pa' pronto los voy a golear Muchacho universitario Ejemplo de juventud Corazones de oro Tiene forma de balón ¡Gol! ¡Gol! La gente así le corea ¡Gol! 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 Ya quieren verte jugar ¡Gol! ¡Gol! La selección ya te espera ¡Gol! 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 Ya quieren verte jugar ¡Avanza Hugo Sánchez por entrar a la derecha! ¡Hugo! ¡Gol! 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 La gente así le corea ¡Gol! 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 Ya quieren verte jugar ¡Gol! 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 La selección ya te espera ¡Gol! 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 Ya quieren verte jugar ¡Gol! ¡Gol! La gente así le corea ¡Gol! ¡Gol! Ya quieren verte jugar ¡Gol! ¡Gol! La selección ya te espera Ya quieren verte jugar La gente a Chile Corea Espera, aún no te puedes marchar Espera, aún no me puedes dejar No entiendes que mi amor por ti es tan grande Que tus besos son eternos, imposibles de olvidar Espera, aún no te puedes marchar Te irás, no te podré detener Regálame una noche más de amor Embriágame de pasión Que tus besos quiero yo Regálame una noche más de amor Embriágame de pasión Solamente una vez más Y cuando tú me des el último beso Quiero que me lo des cuando esté dormido Porque si yo mi amor puedo detenerte Te juro que no te irás Por Dios te lo digo Ay amor, no te vayas Espera, aún no te puedes marchar Te irás, no te podré detener Regálame una noche más de amor Regálame una noche más de amor Embriágame de pasión Solamente una noche más de amor Y cuando tú me des el último beso Quiero que me lo des cuando esté dormido Porque si yo mi amor puedo detenerte Te juro que no te irás Por Dios te lo digo Ay ¡Gracias! 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 Regálame una noche más de amor Embriágame de pasión Que tus besos quiero yo Regálame una noche más de amor Regálame una noche más de amor Embriágame de pasión Que tus besos quiero yo Regálame una noche más de amor Cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo ha pasado Y no te puedo olvidar Tu recuerdo se ha quedado Dentro de mi corazón Fuiste así como un sueño Que se acabó al despertar Como la flor cuando muere Y nos deja un gran pesar Fue muy triste la despedida Porque tuvo que ser así Son motivos en la vida Que a veces notas en sufrir Yo te recuerdo siempre En cada instante de mi vida Y aunque ahora estés muy lejos Yo siempre te recordaré En cada instante de mi vida Fue muy triste la despedida, porque tuvo que ser así, son motivos en la vida que a veces nos hacen sufrir. Yo te recuerdo siempre, siempre, en cada instante de mi vida, y aunque ahora estés muy lejos, siempre te recordaré. Y aunque ahora estés muy lejos, yo siempre te recordaré. Hoy amanece nuevamente y podré, volveré a verte, podré tenerme cerca de mí. Tu piel, tu aliento. Hoy soy feliz, porque te tengo muy cerca de mí. Podré reír, gritar al viento que soy muy feliz. Ya de tarde lo difícil será, en separarnos. Porque lo sabes, es muy cierto, es verdad. Te extraño tanto. Mañana será, un nuevo día lleno de felicidad, y ya verás, los dos haremos que el sol brille más. Mañana será, un nuevo día lleno de felicidad. Mañana será, un nuevo día lleno de felicidad, y ya verás, los dos haremos que el sol brille más. Mañana será, un nuevo día lleno de felicidad. Mañana será, un nuevo día lleno de felicidad, y ya verás, los dos haremos que el sol brille más. ¡Ey! 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 Te puedo decir, que ya no vivía, que por ti moría, ¡ay cuánto sufrí! Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada, te digo, ya no quiero ser tu amigo, me hiciste sufrir. Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada te digo Ya no quiero ser tu amigo, márchate de mí Hoy vuelves a mí, pero pa' casada Ya que no te amaba, de ti se burló Márchate de mí, ya no quiero nada Si antes yo te amaba, eso ya pasó Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada te digo Ya no quiero ser tu amigo, decirte sufrir Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada te digo Ya no quiero ser tu amigo, márchate de mí Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada te digo Ya no quiero ser tu amigo, me diste sufrir Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada te digo Ya no quiero ser tu amigo, márchate de mí Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada te digo Linda para chiquita tienes tú El cuerpo más perfecto que yo conocí Tus ojos de estrella, la rosa más bella Que la vida pudo concebir Tienes una sonrisa que invita a vivir Con todas tus caricias me lo haces sentir Eres tu graciela, la rosa más bella Que la vida ha dado para mí Es que te quiero amor, quiero amor Linda para chiquita, la rosa más bonita Te quiero amor, quiero amor La rosa más hermosa para mí Hey Linda cara chiquita tienes tú El cuerpo más perfecto que yo conocí Tus ojos de estrella, la rosa más bella Que la vida pudo concebir Tienes una sonrisa que invita a vivir Con todas tus caricias me lo haces sentir Eres tu graciela, la rosa más bella Que la vida ha dado para mí Es que te quiero amor, es que te quiero amor Te quiero amor, te quiero amor Linda para chiquita, la rosa más bonita Te quiero amor, quiero amor La rosa más bonita La rosa más hermosa para mí Es que te quiero amor, te quiero amor Es que te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te quiero amor La rosa más hermosa para mí La rosa más hermosa para mí La rosa más hermosa para mí Ya ves que sí Yo te pude olvidar Pero en cambio tú No lo vas a lograr Podrás llorar Tu triste soledad Pues ya tengo otro amor que es honrado Me voy a casar Pero di por qué Tú me hablabas de amor Di por qué Hasta lloraste por mí Más después Más después Tú me supiste engañar Pero ya te olvidé Ahora tengo un querer Y me voy a casar Ya tardes No me debes buscar Pues la quiero con todas mis fuerzas Y me voy a casar Pero di por qué Pero di por qué Tú me hablabas de amor Di por qué Hasta lloraste por mí Más después Tú me supiste engañar Pero ya te olvidé Ahora tengo un querer Y me voy a casar Gozar 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 Me gustaron tus ojos, desde que nos miramos Me gustaron tus labios, desde que nos besamos Tu figura tan linda, hoy me tiene embrujar Ahora me pregunto, ¿qué es lo que tú me has dado? ¿Por qué me gustas? Me has embrujado ¿Qué es lo que tienes? Que cada día me gustas más Con tu panrisa, con tus caricias ¿Qué es lo que tienes? Que cada día me gustan más Nunca había sentido, lo que contigo siento Cuando toco tus manos, o acaricio tu pelo El roce de tu cuerpo, hoy me tiene excitado Ahora me pregunto, ¿qué es lo que tú me has dado? ¿Por qué me gustas? Me has embrujado ¿Qué es lo que tienes? Que cada día me gustan más Con tu sonrisa, con tus caricias ¿Qué es lo que tienes? Que cada día me gustan más Ah, ah, ahbelio Ah, 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 ah ¿Por qué me gustas? Me has embrujado, que es lo que tienes, que cada día me gustas más Con tu sonrisa, con tus caricias, que es lo que tienes, que cada día me gustas más ¿Por qué me gustas? Me has embrujado, que es lo que tienes, que cada día me gustas más Con tu sonrisa, con tus caricias, que es lo que tienes, que cada día me gustas más Una semana, ya la empezaba a extrañar, extrañaba a mi morena, a mis padres por igual A mi gente, que es tan buena, con su dicho popular Toluca, buen gente, no mata no más taranta Toluca, buen gente, no mata no más taranta Si tú vas a mi Toluca, no te vayas a quedar Cuídate de sus mujeres, no te vayan a atrapar Con su mirada coqueta, su modo de caminar De mi gente, que es tan buena, con su dicho popular Toluca, buen gente, no mata no más taranta Toluca, buen gente, no mata no más taranta Si tú vas a mi Toluca, no te vayas a quedar Cuídate de sus mujeres, cuídate de sus mujeres Cuídate de sus mujeres, no te vayan a atrapar Con su mirada coqueta, su modo de caminar De mi gente, que es tan buena, con su dicho popular Toluca, buen gente, no mata no más taranta Toluca, buen gente, no mata no más taranta Toluca, buen gente, no mata no más taranta Los vecinos me decían No se confíe tanto Que su novia recoqueta, joven tenga cuidado Una duda me asaltó y vigile a mi nombra En su casa descubrí a un hombre que la besaba Que furioso me quedé, pues la quería tanto Cuando yo le reclamaba Cuando yo le reclamaba, oigan lo que contestaba Es mi primo Juancho, que viene del rancho No tengas cuidado mi amor, yo lo quiero tanto Es mi primo Juancho, que viene del rancho Me felicitaba no más por lo de mi santo No era su primo Juancho, no era su primo Juancho Me guajoloteaba no más, era el mismito Sancho No era su primo Juancho, no era su primo Juancho Me guajoloteaba no más, era el mismito Sancho Es mi primo Juancho, que viene del rancho Es mi primo Juancho, que viene del rancho No tengas cuidado mi amor, yo lo quiero tanto Es mi primo Juancho, que viene del rancho Me felicitaba no más por lo de mi santo No era su primo Juancho, no era su primo Juancho Me guajoloteaba no más, era el mismito Sancho No era su primo Juancho, no era su primo Juancho Me guajoloteaba no más, era el mismito Sancho No era su primo Juancho, no era su primo Juancho Me guajoloteaba no más, era el mismito Sancho No era su primo Juancho, no era su primo Juancho Me guajoloteaba no más, era el mismito Sancho Gracias por ver el video.